Miren Ya me germinaron los lupinos Ahí están como pueden ver Me germinaron a los 7 días Estas plantas ahorita ya tienen 11 días de edad Y miren como se miren Esa que está ya fue la primera que me germinó Y estas fueron las siguientes Y esta es la última Pero miren Todavía están chiquitas Ahí están miren Lo único que he hecho es que las he regado Cada 3 días Y las he tenido Debajo de la luz Por 12 a 16 horas Si miren que están Desarrollándose bien Excepto por esa miren Esa me salió un poco deforme En las hojitas Pero después cuando salgan las otras Hojas quizás Ya se va a componer Lo que esas hojas se van a Se van a caer después Ya cuando salgan las nuevas Pues ya Van a ser mejores Y ahí están miren Los lupinos Los lupinos Y aquí ya Están los lupinos Miren ya esta es la segunda semana Desde que los Puse a germinar Y ahí van creciendo Miren la primera que me germinó Está deforme Pero ya le salió la Segunda hojita miren Ahí está Ahí está Ahí están sus raíces miren Ya va a caer Ya va a caer que las trasplante A otro contenedor Más grandecito Pero por ahorita Ahí que estén Y ahí luego Después Miramos Cómo Crecen Y miren Después de Tres semanas Ya Voy a Trasplantar mis Lupinos En Contenedores Más Grandes Porque ya Las raíces Están Creciendo Mucho Entonces Lo que voy a hacer Las voy a trasplantar En estas Cositas miren Y aquí Las voy a poner En una Ventana Porque ya no las voy a tener Debajo de la luz Entonces Este Lo único que voy a hacer es Usar estos contenedores Que son Prima Tinda Me costaron Como Tres Cuatro Cinquenta Creo Son dieciocho contenedores Y traen Este 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 Contenedor Donde Se ponen Aquí Y Se riegan por debajo No las riegan uno por arriba Se riegan por debajo Eh Ahorita les voy a enseñar Como este Yo las pongo ahí Entonces También compré Esta tierra Que me costó Casi ocho dólares Eh Para Ponerlas Aquí Ok Entonces Así es como las trasplanta Miren Voy a poner la tierra aquí Voy a usar los contenedores Para que no me haga yo Este Un Un Desastre Aquí Entonces Las Pongo tierra La voy a llenar hasta arriba Porque como Este contenedor Este Se riega por abajo Pues no hay problema Entonces Que no las voy a ir al área arriba Ok La prensó bien Para que no me haga Buen contacto ahí con la tierra La plantita Entonces Ya nomás La Le quito esto Al cabo Ya no voy a necesitarlo Porque ya Ya se como se diferencia Ok Y Miren Como ya están de granas Entonces Entonces Nada más Le quito esta pelita Miren Porque Si no Esto no la quiero ahí Entonces Se la quito y ya le echo la basura Pero ya Pero ya Nada más Hago un momento Aquí en medio Aquí Y ya Ahí La pongo Y ya Y me aseguro de que no Este La pongo muy adentro para Para no Para no dañar Para no dañar el 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 tallo De ahí 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 Voy a ponerla un poco más adentro Pero muy arriba Ahí está Ahora sí que Y nada más La cachorro aquí en la ruta Y Ya después nada más La De hecho agua Y ya Ahí están Así es como Hasta más planto Rápido miren Bueno miren ya Aquí están mis Plantitas de lupinos Y ya Es hora de transplantarlos En el suelo Miren Ya están listas Miren 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 Aquí tengo una Y acá está la chiquita Igualmente aquí miren La grande Y unas chiquitas Y ahí también miren Dos chiquitas Y una grande Miren Pues ya Pues ya Pues ya Pues ya Vamos a plantar Y a ver si Si florían Este año Bueno Ahorita les enseño Donde las voy a transplantar Y como van a quedar Miren Y aquí miren Y aquí miren ya Quedaron Las Lantitas de Miren Los lupinos Miren Los lupinos Miren Ahí están Y aquí Están mis plantas de los lupinos Miren Igual se están desarrollando bien Muy resistentes al calor Y no necesitan mucho cuidado Apenas ahorita las estoy deshiervando Pero La plantita es muy Muy resistente Apenas están empezando a querer florear miren Ahí ya va Un primer capullo Una primera florecita Y todas las plantitas se dieron Todas las que planteé Todas se dieron Tengo 8 plantitas Aquí hay 3 Aquí hay 2 Y aquí hay otras 3 Nada más que necesito Deshiervar Pero Más después Y ahí luego les demuestro cuando ya Está la primera florecita Ok Ok Y aquí miren Otra plantita de Lupino que empezó a florear Esta me dio 2 florecitas Miren Miren Hasta ahorita Nada más 2 Plantas me han floreado Esta Y la otra que está por ahí escondida Ahí están Miren Ahí están Gracias.